Desde luego, Paco, qué cara tiene, ¿eh? Cara no, que no me fío yo, que ese niño no es mío, Maite. Paco, ¿cómo vas a decir que ese niño no es tú? Ese niño es del butanero. ¿Qué dices del butanero, Paco? ¿Cómo que no? Si el niño tiene dos meses y se echa el biberón al hombro. Paco. Dime, Maite. ¿Me puedes explicar qué es lo que hace en el cuarto de baño un pentagrama dibujado con sangre, balas, nágras en el suelo y varios crucifijos a boca abajo? Yo contigo es que no me entero. Vamos a ver, ¿tú no me dijiste a mí que cuando limpiara el cuarto de baño pusiera a...? Paco, ¿dónde vas? A por un cigarrito. A fumarte otro, Paco, que te has fumado uno hace dos minutos. Bueno, pero ¿qué quiere que te diga? Si es que por mucho que lo intento, si yo me quiero quitar, pero por mucho que lo intento no puedo, si es que no puedo. Vamos a ver, ¿cómo que no puedes? Haz un esfuerzo y ruegaselo a Dios. Señor, por Dios, quítame de fumar. Porque lo de follar lo ha burdao. Paco, hay que ver, niño, la que tiene guía con la flota, ¿eh? Que es que me tiene ya la cabeza como un bombo. Es mortal, es mortal. Es que no atina una, ¿eh? No ve la que está liando. Yo creo que es la única manera de vengarse el maestro porque lo dejamos allí ocho horas. Totalmente.